El 28 de agosto de cada año, México celebra el Día del Adulto Mayor. El envejecimiento de la población está a punto de convertirse en una de las transformaciones sociales más significativas del siglo XXI, con consecuencias para casi todos los sectores, entre ellos el mercado laboral y financiero, la demanda de bienes y servicios de transporte y protección social. Actualmente, el 7.2% de los mexicanos son personas adultas mayores, con 65 años o más. Datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 revela que el 17% de la población adulta mayor sufre discriminación. Debido a la pérdida de oportunidades de trabajo, actividades sociales y, en el peor de los casos, exclusión o rechazo, casi la mitad de la población vive en la pobreza. Al no tener ingresos ni seguro social, la mayoría de las personas adultas mayores dependen casi por completo de su familia y del Estado. De acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal 2015, 43.8% recibe ingresos de programas gubernamentales y 30.6% recibe ingresos por pensiones. En el segundo trimestre del 2017, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo mostró que 14.600.461 personas son adultos mayores, donde el 62.1% son hombres y el 37.9% mujeres. El 27.2% son parte de la población económica activa. Algunas de las actividades con prestaciones mínimas a las que se integra esta población son personal de limpieza y seguridad, administradores de condominios, ayudantes generales, supervisores, promotores y empacadores en supermercados. Hoy, la esperanza de vida es de 77.4 años para las mujeres y 71.7 para los hombres. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, para 2050 aumentará a 81.6 y 77.3 años respectivamente. Con información de Montserrat Ornelas, Notimex.